Ella me testea a mi, adoramos que cuando salgas del color Ya voy de camino, bebé tu me tiras, voy a recoberte en el maquino Ella está vacía, le conté a las amigas, pero tu sabes que esto es entre tu y yo Como me miras no es mentira, que el que te enloquece a la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Como me miras no es mentira, que el que te enloquece a la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Fargan en la mochila donde estás que quiero verte, si falta la profe hoy estamos de suerte A la misma hora en la esquina voy a recogerte, pa' hacer cositas raras y que se queden en tu mente Me avisas si te demoras, avísame si un loco te incomoda Aunque tenga tatuaje dice la gente que soy maleante pero to' miento Amor de colegio no tiene piedad, te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y lucuria ropando los cuerpos en sensualidad Amor de colegio no tiene piedad, te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y lucuria ropando los cuerpos en sensualidad Como me miras no es mentira, que el que te enloquece a la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Como me miras no es mentira, que el que te enloquece a la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Había notas de casillero y yo soñándose rapero y tú sin querer queriendo a una actriz o modelo Al beso sin ningún pero con pasión son más sinceros y nunca falta en la novela una escena de celoso Hoy me escapo de clase y no me esperen en casa, hoy somos los dos ya veremos que pasa Y el tiempo transcurre en el hotel plaza, adicto a su cuerpo que mueve y te casa Amor de colegio no tiene piedad, te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y lucuria ropando los cuerpos en sensualidad Amor de colegio no tiene piedad, te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y lucuria ropando los cuerpos en sensualidad Como me miras no es mentira que el que te enloquece en la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Como me miras no es mentira que el que te enloquece en la noche soy yo Mientras fluía tú lo sentías y el que mantiene en tu mente soy yo Y yo me testé a mí, pa' que yo la busque cuando salgas del colegio. Ya voy de camino, bebé tú me tiras, voy a recobrarte en el maquinón. En esta Lucía le ponte a las amigas, pero tú sabes que esto es entre tú y yo. Faro, Carbon Fiber Music, La Maquinaria, Perreque. Calito VIP, Nandito, Charo, Torres, La Firma, Santana, Cali, Colombia y Puerto Rico, La Firma. Calito VIP, Nandito, Charo, Torres, La Firma, Santana, Cali, Colombia y Puerto Rico. Calito VIP, Nandito, Charo, Torres, La Firma, Santana, Cali, Colombia y Puerto Rico. Calito VIP, Nandito, Charo, Torres, La Firma, Santana, Cali, Colombia y Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!